El director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, ¿qué cosa, señores y señores? Todas las noticias que tienen que salir del gobierno del Estado Dominicano son de escándalos de robo, usando la pandemia para robar. El general Juan Manuel Méndez, que es el director del COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, está pidiendo que se investiguen las denuncias de la periodista Edith Febles, la cual llevó a cabo unas investigaciones que establecen que las licitaciones y compras del COE primero se han adjudicado desde 2016 solamente a cinco compañías. Y aparte de todo, que hay cosas bastante turbias en las compras del COE.